Hola a todos, hoy os voy a hablar del teclado K68 RGB de Corsair. Como veis es un teclado completo de 105 teclas, tiene 45,5 centímetros de ancho, 17 centímetros de fondo, incorpora pads antideslizantes en la parte de atrás, elevadores traseros para una mejor pulsación y además un reposamuñecas que se puede quitar y poner fácilmente. Además de las 105 teclas, lleva 4 teclas para el control multimedia, 3 teclas para el control de sonido, un pulsador para la iluminación y un pulsador para bloquear la tecla de Windows. Este teclado mecánico lleva teclas Cherry MX Red de contactos dorados. Tienen un recorrido total de 4 milímetros, pero se activan tan solo en 2 milímetros, con lo cual son muy rápidas para el tema gaming. Además, llevan un mecanismo que impide la pulsación falsa o las dobles pulsaciones. Las teclas están controladas por un procesador ARM Cortex de 32 bits, con una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, lo que significa que tiene una latencia en teoría de 1 milisegundo. Este procesador controla cada tecla de forma independiente, por lo que tenemos Full Key Rollover, eliminando así el efecto ghosting. Esto quiere decir que podemos pulsar cualquier combinación de teclas, pulsar, mantener, levantar, etc., sin que se interfieran unas con otras. Además, como veis, incorpora iluminación RGB en cada tecla, con efectos ya programados. Con el Corsair Utility Engine podemos configurar tanto los colores como las macros de cada tecla a nuestro gusto. Gracias a eso, podemos usar el teclado para jugar y también para trabajar. Por ejemplo, podríamos asignar las teclas de función de nuestro programa de edición de vídeo a distintas macros y asignar colores en función de esas macros. Así tendríamos un panel de control de nuestro programa totalmente personalizado y a medida. Y por último, y quizás una de las características más innovadoras de este teclado, es que es resistente a las espicaduras, derrames de líquidos y al polvo, con una protección IP32. Esto quiere decir que si estamos jugando y sufrimos un accidente, o trabajando, o alguna cosa y se derrama líquido, al teclado no le va a pasar absolutamente nada. Esto lo consigue gracias a una membrana de goma que cubre el mecanismo de las teclas, que además provoca un efecto de insonorización similar al que producen los anillitos que se suelen poner en las teclas para insonorizarlas. Bien, si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y trataremos de resolverlo. Gracias por ver este vídeo y espero que os sea de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.